En términos generales, el tema es muy simple. Cada vez la vida es mucho más simple. La vida es experiencia, este momento. Esto es lo que hay. Sin embargo, el único problema, digamos, la raíz de todos los miedos, es la identificación con un yo separado. El percibirme como algo separado es lo que da lugar a cualquier tipo de miedo. Pero todos los miedos que cualquier persona siempre habla, siempre habla de un yo. Yo tengo miedo porque tengo miedo de que me suceda esto, tengo miedo de lo que me hagan, tengo miedo porque creo que no tengo suficiente, tengo miedo de que algo ocurra, todo eso. Pero eso es simplemente a raíz de una idea, de una creencia subyacente que dice, yo soy este personaje que está separado. Entonces, vamos a utilizar una analogía que yo creo que es la más fácil de tratar de explicar lo inexplicable. Y es la analogía de un bebé. Cuando el bebé nace, por efecto de decir algo, no tiene un sentido de identidad. Totalidad. Simplemente es totalidad, es lo que es. No hay más nada. No se percibe como un yo que dice, yo soy esto, aquello es esto. Simplemente él es parte del todo, o él o ella, como quieras llamarlo. Su brazo no se percibe separado de la pared. No se percibe nada. O sea, todo es lo mismo. Porque en realidad lo único que hay es totalidad. No hay más nada. O sea, lo único que hace que la totalidad aparente percibirse como fragmentada es cuando empiezo a etiquetar diferentes aspectos de ella. Por ejemplo, esto es una computadora, esto es una botella de agua, esto es un aire acondicionado, esto es un móvil, yo soy esto. En el momento que empiezas a fragmentar, que eso es simplemente proyectarle significado a diferentes partes, ahí se experimenta lo que aparenta ser una separación. Ahora, yo estoy separado de todo. Pues, ¿qué pasa? Pues el bebé simplemente es la totalidad misma. No tiene conceptos, está libre de conceptos. De buenas a primeras, él empieza a percatarse de una presencia. Digamos, la mamá. Y en esa presencia, él empieza a ser consciente de que yo soy algo. Ahí es donde surge lo que se le conoce, la idea de separación. Ahí es donde, de nuevo, él empieza a darse cuenta que yo soy algo separado del todo. Y eso es lo que, de nuevo, en ese momento que él empieza a percibirse como que está separado del todo, empieza a experimentarse carente. Se empieza a experimentar como que algo me falta. Pues, claro, si en un principio yo soy la totalidad completa, no me falta nada. Y de buenas a primeras, ahora me siento que yo soy algo separado de otro, de todo. Yo quiero volver a regresar a esa totalidad que soy. Yo quiero sentir eso. Esa es la sensación de plenitud de la cual todos queremos regresar a. Queremos sentir ese espacio, eso que no tiene palabras para describir. Entonces, ¿qué pasa? Al haber aparentemente perdido esa sensación de totalidad, porque ya me estoy identificando con un yo, con un aspecto, con una parte separada, empiezo a buscarla en el mundo. Y empiezo, digo, ¿qué yo puedo buscar para sentirme como ya soy? El bebé ya es. No tiene que sentir, no tiene que buscar nada. Entonces, pues, claro, buscamos todo tipo de experiencias en el mundo para yo poder sentirme otra vez eso, eso que es, que es totalidad. Y lo hacemos a través de, bueno, busco relaciones, busco éxitos, busco metas, busco cosas para, de alguna forma, esas cosas me puedan hacer sentir como yo me sentí originalmente. Llega un punto en la vida del ser humano que después de tantos años en esa búsqueda, y ha tenido las parejas, ha tenido las relaciones, ha tenido la familia, ha tenido el dinero, ha tenido el trabajo, ha tenido todo lo que supuestamente le iba a llevar a sentirse esa plenitud y se da cuenta que no está ahí. Porque todo lo que nosotros experimentamos como ser humano es temporal. Aquí nada es permanente. Entonces, lo que queremos es volver a sentir esa paz, esa alegría, esa permanencia de lo que soy, que simplemente aparenta como que la perdí. Pero no la perdí porque yo soy eso. Yo soy la experiencia misma. Cuando el bebé no tiene el concepto de yo, el bebé es la experiencia, es más nada. Cuando se adhiere un concepto que es yo, ahora el bebé es el que cree que es eso y ahora está en busca de esa experiencia. Y eso es la razón por la cual nunca la encuentra, porque ahí es donde nace el buscador. Entonces, ¿qué pasa? Durante la primera etapa de nuestra vida empezamos a buscar afuera. De nuevo, cuando tenga esto voy a ser feliz, voy a estar en paz. Cuando alcance esto voy a ser feliz, voy a estar en paz. Cuando tenga, cuando obtenga, cuando haga, cuando deshaga. Cuando ya eso no me funciona, ahí viene un punto en donde el ser humano, o digamos para efectos de lenguaje, empieza a poner su atención en el interior. Pero hay un pequeño detalle. Eso es lo que se le conoce como la búsqueda espiritual. El pequeño detalle es que esa mirada hacia el interior sigue siendo un yo que se cree que ahora está mirando hacia el interior. O sea que está todavía en un callejón sin salida. Porque primero soy yo que estoy buscando afuera, y ahora soy yo el que estoy buscando adentro. Y ahí empiezo con una búsqueda de todo tipo de prácticas para tratar de volver a experimentar eso que soy. Y la paradoja es que la razón por la cual no puedo experimentar eso que soy es porque yo todavía estoy buscando eso que soy. Y lo que soy ya es. No se tiene que buscar. No hay nada que hacer con ello. Es como el pescado que dice a la tortuga, ¿Dónde está el océano? Bingo. ¿Viste en el clavo? Eso mismo es. Es el pescado que está en el agua buscando el agua. Y la dice. El buscar el agua es lo que no te permite percatarte de que ya estás en el agua, que el agua es. Entonces eso es la simpleza de la vida. ¿Me entiendes? El único problema es que nosotros estamos tan identificados con este yo y con todos sus aparentes diferentes creencias, todas y cada una se tienen que desmantelar, que lo que estamos haciendo es permitiendo que ellas se desmantelen por sí solas. Pero ellas se desmantelan no cuando yo trato de desmantelarlas, porque hay un yo desmantelando. Ellas se desmantelan por sí solas cuando yo dejo de sostenerlas. Por eso es que es simple. Pero en un principio no aparenta ser así porque la razón por la cual emprendemos un camino espiritual es porque yo quiero algo. Yo quiero sentirme de cierta manera. Yo quiero iluminarme. Yo quiero y ese yo quiero, ese yo es lo que no me permite que ya soy esa iluminación que tanto estaba buscando. Ya soy esa paz que tanto estaba buscando. Ya soy esa felicidad que tanto estaba buscando. Ahora, ¿por qué aparenta que no la encuentro? Y aquí es donde tenemos que empezar a mirar conceptos. Porque yo tengo un concepto de lo que la paz es. Yo tengo un concepto de lo que la felicidad es. Yo tengo un concepto de lo que la iluminación es. Entonces ahora yo estoy persiguiendo un concepto. Digo, ah, si yo de verdad fuese feliz, yo estaría riéndome todo el tiempo. Entonces yo no soy feliz porque ahora mismo no me estoy riendo y el concepto que yo tengo de felicidad dice, yo debería estarme riendo para ser feliz. Y lo que no me estoy dando cuenta es que yo soy feliz, me esté riendo o no, porque felicidad es lo que soy. No es lo que hago. No es lo que obtengo. No es lo que siento. Lo mismo con la paz interior. Paz es lo que soy. Pero si yo etiqueto paz por decir, paz tiene que ser que todo el tiempo voy a estar en un estado de zen, que nada me va a molestar. Entonces estoy adhiriéndome a un concepto. Y cuando no estoy en ese estado de zen, digo, no estoy en paz. Pero es una mentira, porque paz es lo que soy. Yo no puedo no estar en paz. Entonces, por eso es que está la famosa frase, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que tiene lugar cuando las cosas van como yo quiero. Sobrepasa todo entendimiento porque ya la razón por la cual siento paz no se deriva de lo que esté teniendo lugar en mi vida. Es simplemente la experiencia de paz que está ahora mismo viviendo una experiencia de movimiento. Entonces tú puedes estar en paz interior en medio de un caos. Porque ya te das cuenta que paz es el espacio que sostiene la experiencia. Y la felicidad es lo que somos. La felicidad es el espacio que sostiene la experiencia. Por lo tanto, yo, Nick Arandez, no soy feliz. Soy felicidad. Y ese espacio de felicidad contiene a Nick Arandez, contiene a Ernesto, contiene a todas y cada una de las partes que aparentemente forman parte de este mosaico, de toda esta proyección, por así decirlo. Entonces, por eso es que es simple. Es muy obvio. Pero se pasa por alto porque, de nuevo, estoy tratando de conceptuar lo que no puede ser conceptuado. Esto ya va más allá. Por eso es que aquí no hay prácticas. Aquí no hay técnicas. Aquí no hay nada de eso. Porque si yo te pongo a hacer una práctica o una técnica, sigue envolviendo un yo, que está haciendo una práctica y una técnica. Y la pregunta ahora es, ¿y por qué estás haciendo esa práctica y esa técnica? Porque yo quiero alcanzar qué. ¿Ves cómo estás constantemente en pos de algo y por lo tanto pasas por alto lo que ya eres? Eso no implica. Eso no implica que en un principio, cuando una persona está empezando en este camino, que una práctica o una técnica no le sirva. No, claro, todo es útil. Todo es útil. ¿Entiendes? Entonces, una persona que tiene una mente muy identificada con el conflicto, quizá una práctica de meditación la va apoyando poco a poco a que empiece a discernir conscientemente. Pero en su debido momento, hasta la práctica de la meditación se tiene que dejar a un lado. Porque entonces ese se convierte en el obstáculo. Porque no hay nada que hacer. Ya es. La vida es. ¿Entiendes? Por lo tanto, un pez en el agua quizá necesite meditar para sentir un poquito más y dejar de conceptuar. Y cuando ya empieza a sentir un poquito más, tiene que dejar esa práctica, porque ya eventualmente esa misma práctica es el obstáculo a lo que ya es. Ya es parte del agua, parte del océano. ¿Entiendes? Por eso es que va por pasos, va por etapas. Pero a final de cuentas, todo problema que cualquier ser humano experimenta, surge a raíz de la creencia de que soy un ente separado. Y como soy un ente separado, empiezo a buscar en el mundo lo que necesito para sentirme pleno. Trato de encontrar, hacer cosas para sentirme como totalidad. Y ya dijimos que totalidad es lo que eres. Y por eso es que ahora lo que estamos haciendo es despojando obstáculos. No buscando, no haciendo nada más. Por eso es que toda enseñanza, que es no dual, siempre hace enfoque que lo único que hay que hacer es no hacer nada. No hay que hacer nada en lo absoluto, porque ya está hecho. Entonces, claro, ahí es donde hay que traer conciencia. Y entonces, lo que hay es lo que es. Ahora mismo lo que hay es personaje compartiendo una, no sé, una videoconferencia, como quieras llamarlo, y más nada. O sea, es lo que es, y la vida es. Entonces, es simple, o sea, no es tan complicado. Oye, no es simple, porque has dedicado tu vida a esto. O sea, hace tiempo que llevas, pues, descifrando esta matrix. Esa es la trampa. Ahí está la trampa. A ver. La trampa es la creencia de que porque yo llevé tiempo, significa que esa es la razón por la cual estoy aquí. No. Todo ese tiempo lo que me llevo es a darme cuenta, todo el tiempo que perdí. Ok. Hay personas que no necesitan nada de esto. Hay personas que, como dicen ahí en México, les cae el 20 y se acabó. Y nunca han sabido nada de la espiritualidad. Pero si tú te crees que yo estoy donde estoy por toda la práctica que yo haya hecho, ahí te autoengañas porque te vas a creer que tienes que pasar por muchos años de práctica para llegar a donde estás. Y lo que te estoy diciendo es que ya estás ahí. Ya, 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 ya. Bueno, lo que sí me queda claro y es mi experiencia es que los patrones o programas que están en mi mente, yo los veo así como que se solidificaron. Al cabo de los años de repetirme, muchas veces la mentira, esa mentira creó una coraza. Y esa coraza cada vez fue más gruesa. Entonces, decirme lo que me acabas de decir a alguien que nunca ha practicado la paz, es una coraza tan grande, el ego es una coraza tan grande, que decirle que tú eres paz, tú eres eso que buscas, tú eres la totalidad, es una coraza tan gruesa que es difícil que esa mente condicionada se la crea, porque está identificado con esa coraza. Entonces, yo lo que te decía es que tantos años de práctica en lo que llevas haciendo, disminuye esa capa de coraza, es mi experiencia, y ahora puedo descubrir que no soy esa coraza, no soy ese ego, y simplemente soy la totalidad. Pero en mi experiencia ha requerido un tiempo para ir disolviendo esa ilusión, es mi experiencia. Sí, perfecto, y todo es válido. Ahora, la pregunta que yo te hago es ¿qué tú entiendes por ego? Vamos a empezar por esa premisa, primero que nada. Ok. Yo entiendo que el ego es todo, toda creencia, mente igual a mente, todo lo que está en mi mente es parte de mi ego, porque yo en esencia soy solo el que observa y percibe todo mi universo. Soy el testigo silencioso y nada más. Todo lo demás es un concepto, todo lo demás es creencias, y todo lo demás es ego. Entonces, yo soy el silencio, la quietud, y nada más. Eso es lo que yo creo que soy. Claro, claro. Entonces, mira, yo te voy a compartir lo que yo entiendo por ego, no para de alguna forma debatir ni nada porque yo no entré en ese juego, no me interesa. Te voy a compartir lo que yo entiendo por ego. Ego es la experiencia de separación. Por lo tanto, el ego es todo esto. No hay un yo que pueda decir yo soy consciente de, porque eso es el ego. Porque el ego es lo que lo que da lugar a la percepción. Es como la luz decir yo soy consciente de la luz. La luz no es consciente de nada, la luz es. En el momento que yo introduzco un yo, yo soy consciente de, yo soy la totalidad, ese yo es el ego. ¿Entiendes? Esa es la trampa. Entonces, por eso es que en realidad yo no tengo un ego. Yo soy el ego. En forma humana. En experiencia personal. Ahí es donde está la trampa muy sutil. Ahí es donde el ego se espiritualiza. Y ahora el ego empieza a llenarse de conceptos. Yo soy la totalidad. Sí, pero ¿quién es el yo que lo está diciendo? ¿Quién es el yo que dice yo soy la totalidad? En realidad el terror que tenemos es a desaparecer. ¿Entiendes? Ese es el miedo. Porque yo creo que si yo suelto el ego, yo desaparezco. Y es verdad, pero es que de nuevo, no es que tú desapareces, es que nunca exististe. No dualidad. ¿Entiendes? Por eso es que de nuevo no hay nada que hacer. Porque en el momento que yo me involucro el yo, ya estoy en el ego 100%. En el momento que una palabra sale de mi boca, eso es ego. En el momento que yo digo yo pienso, eso es ego. Porque el ego es la experiencia de separación. Lo único que hay es, para efectos de lo que estamos compartiendo, de nuevo, yo respeto como cada cual lo vea. Yo simplemente lo tiro al aire y está bien si aterriza o no. Si decimos que lo único que hay es eso que se le conoce como amor, le podemos llamar Dios, le podemos llamar esencia, le podemos llamar divinidad. El nombre es irrelevante porque hasta el nombre mismo, la etiqueta misma, ya es un concepto. ¿Verdad? Por eso es que en el Tao te dice, el Tao que se puede nombrar ya no es el Tao. Es el verdadero Tao. Por lo tanto, si Dios es lo único que hay, entonces ya no hay más nada que decir. En el momento que surge la aparente percepción, la idea de un yo que está observando, ahora tienen que haber dos. Tiene que haber el observador y el que observa. Y ahí está la trampa. Por eso es que nosotros no estamos tratando de entender esto, ni estamos tratando de llegar a ningún lado. Ni siquiera estoy tratando de deshacer el ego porque ¿quién es el que está tratando de deshacer el ego? El ego mismo. Y él nunca se va a deshacer. Y por eso es que a final de cuentas, toda práctica no dual, sea cual sea, siempre te lleva al silencio. Al silencio. No a conceptuar, no a tratar de hablar de esto. Las palabras aquí no son para que nadie termine entendiendo nada. Aquí nadie va a entender nada. Las palabras son apuntando. Están apuntando. Hasta que a final de cuentas te cae el 20. Ah, entonces no tengo que hacer nada. Lo que es, silencio. Y entonces ahora te vas a vivir tu vida normal. La búsqueda espiritual se cae. Se cae todo. Y ahora es hacer lo que estás haciendo en cada momento. Y eso es lo que abre la posibilidad de que ya no hay una identificación con un yo. Entonces, mira, Alizar Gadda Tamahara decía, él no ofrece prácticas en sí, pero él utilizaba sugerencias. Él decía, mira, si tú quieres empezar a desidentificarte con los conceptos y todo eso que tienes sobre el yo, puedes hacer esto. En vez de decir, yo miro, puedes decir, mirar, ocurre. En vez de decir, yo oigo, escuchar, ocurre. Yo hago, hacer, ocurre. Entonces, eso es una forma muy sutil de dejar de empezar a vincular un yo que cree que está haciendo o que está experimentando nada. Porque, de nuevo, yo no estoy tratando de experimentar nada. Experiencia es lo que hay. Es lo que es. Y por eso es que es tan obvio, es tan simple y por eso se pasa a tiempo desapercibido. Porque la tratamos de llenar de conceptos. Entonces, tú dices, por ejemplo, el concepto de que la mente es una coraza. Esto sí, entiendo perfectamente. Es como un sistema de pensamientos que está muy fuertemente adherido y se tiene que desmantelar poco a poco. Pero lo curioso del caso es que el desmantelamiento ocurre. ¿Entiendes? No yo lo desmantelo. Es un ocurrir que tiene lugar. Y tiene lugar en función a, de nuevo, eso que se está despertando a sí mismo, por así decirlo. Y por eso es que cuando me preguntan si yo quiero ir a dar charlas y esto, yo digo, mira, a mí sí se me invita y me encuentro haciéndolo es algo que ocurre, ¿entiendes? Pero yo no tengo ninguna intencionalidad de hacer nada porque si ya esa intención misma es lo que alimenta la idea de que hay un yo que ahora cree que hay otros a quien yo puedo ayudar. y ahí caemos en la trampa. Esa es la sutileza. Por eso es que le decían a, le preguntaban a Ramesh, le preguntaban defineme lo que es un gurú porque tenemos ya el concepto de gurú tan comercializado que ahora todo el mundo es gurú y gurú es aquel que supuestamente esto, y él decía, mira, el gurú es muy simple. El gurú es una persona como tú, como yo, una persona, qué sé yo, quien sea, cualquiera de estas personas que está ahora mismo viendo esta conferencia que simplemente un día tiene un despertar, tiene un cambio de mentalidad, una cosa que no te puedo explicar y eso le puede ocurrir a cualquiera. De hecho, la gran parte de las personas a las cuales esto le ha ocurrido generalmente ni siquiera están en la espiritualidad. Es muy curioso. Simplemente es un despertar que tienen. En ese momento se percata de algo, que yo no soy el cuerpo y que el cuerpo no me pertenece a mí. Y en ese momento que se dan cuenta de eso, continúan viendo su vida normal como si nada hubiese ocurrido porque saben que esto no se le puede explicar. a nadie. Por eso es que en el Zen te dicen antes de la iluminación carga agua y corta madera. Después de la iluminación carga agua y corta madera porque nosotros creemos que después de la iluminación vamos a ver estrellas, vamos a estar en un espacio. No, no, no. Tú vas a seguir lavando los platos igual como lo estabas lavando antes. ¿Entiendes? Yo sé qué ocurre. Lo que ocurre es que cuando esa persona tiene esa experiencia, digamos un Buda, un Sargadatta, un Maharishi, no seco, lo que sea, la vida misma o lo que sea, aquellas personas que estén listas para esa comprensión, la vida los acomoda y los encuentra. ¿Entiendes? Pero ellos no van al mundo a tratar de ser líderes de nada porque eso contradice lo que acaban de experimentar. Lo que acaban de experimentar es que tú eres el todo. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que de nuevo, las palabras apuntan. Yo estoy utilizando palabras para apuntar porque lo que estamos es vaciándonos de conceptos. ¿Entiendes? Porque sí, es verdad, tienes mucha razón. Hay personas que quizá necesiten mucho tiempo para desmantelar un sistema de pensamientos y sin embargo hay otros que se desmantelan en nada porque yo he tenido un par de experiencias muy curiosas y una nunca se me dio. Bueno, una fue muy curiosa donde yo estaba caminando con la pareja que yo tenía en aquel momento y esto lo he compartido en un par de videos y yo me acuerdo que estábamos hablando y en la conversación yo tenía unos movimientos que estaban teniendo lugar y en la conversación ella menciona algo de que no me acuerdo exactamente qué fueron las palabras pero me acuerdo que era algo relacionado a que el único problema es que tienes miedo a soltar el yo. No sé qué era y algo soltó es como que la mente soltó no te lo puedo explicar eso no se puede explicar en palabras es como que toda preocupación todo se cayó por un par de minutos y yo me sentí como que wow o sea es como que la mente se desidentificó y después un par de minutos después se identificó de nuevo y seguir las lecciones de práctica de lo que tenga que ver o sea seguir mi vida normal entonces a Ramés Balsecar le preguntaban porque a veces la gente decía cuando tenemos ese tipo de experiencia lo que ahora nos metemos en una búsqueda espiritual porque queremos volver a tener esa experiencia y Ramés decía no esa experiencia fue un atisbo que la vida te dio para que seas consciente de que quizá eres algo más de lo que tú te has conceptualizado pero no hagas nada especial de ella no te pongas a buscar esa experiencia de nuevo pueda que la tengas de nuevo pueda que nunca ocurra de nuevo porque entonces ahora el yo se envuelve en esa famosa búsqueda por el resto de la vida y está sufriendo todo el tiempo porque quiere esa experiencia entonces en ese sentido es muy simple de nuevo esto va a lo simple a la simple enseñanza de lo obvio no sé qué decir ahora háblame un poquito de las emociones porque yo sé que el tema de las emociones es poco tratado en un curso de milagros yo sé que no quieres hablar de un curso de milagros pero hay muchos seguidores de tu servidor de este ego de este personaje que me siguen por un curso de milagros y quiero que nos hables un poquito de las emociones desde tu experiencia qué onda con las emociones para qué sirven debo de hacerles caso debo darme permiso de sentir cuál es tu experiencia sobre las emociones bueno si estamos hablando de la temática no dual o de un curso de milagros que no difiere del contexto no dual las emociones no significan nada son simplemente movimientos como nada significa nada cuál es la primera lección del curso esto no significa nada pues las emociones tampoco las emociones son simplemente movimientos que tienen lugar como parte de la experiencia humana ahora qué hacer con las emociones no las juzgues simplemente deja de proyectarle significado porque ahí es donde el sistema de pensamientos del ego primero agarra la emoción la emoción simplemente es lo que el sistema de pensamiento del ego utiliza para mantener a la mente distraída con el cuerpo creyendo que es un cuerpo más nada eso es todo lo que es es la distracción entonces lo que el sistema de pensamientos del ego hace es que dice yo cuerpo siento esta emoción y ahora quiere darle un significado quiere saber cuál es su causa y ahí es donde involucra la mente y ahí te perdiste ¿entiendes? entonces si se supone que esa emoción se quede se quedará si se supone que se vaya se va causa mira el ego te va a inventar 20.500 posibles causas y pueda que compren muchas de ellas ¿por qué? porque yo lo que quiero es que la emoción se vaya ¿por qué? porque a nivel más profundo el terror que tengo es que el miedo a yo morir ¿entiendes? porque imagínate si el cuerpo siente esto yo tengo miedo que yo desaparezca entonces yo quiero ver cómo erradicar esto sin embargo lo que el amor a mí me está enseñando constantemente es que lo que sea que esté sintiendo en cada momento es simplemente permitir el ser abrazarlo ya que estamos hablando ya que traíste un curso de milagro mira capítulo 14 sección 11 cuando tu paz se ve amenazado o perturbada que es otra forma de decir cuando las emociones o lo que sea surja afirma lo siguiente no conozco el significado de nada incluido esto no sé por lo tanto cómo responder a ello y no permitiré que mi pasado sea la luz que me guía ahora que no difiere de nada de lo que veo significa nada claro ahora ¿qué hacer con emociones? pues nada atiéndelas lo importante es que no las justifiques ahí está porque el sistema de pensamientos del ego con la emoción trae la atención al yo ahora yo creo que yo soy este cuerpo y la emoción lo prueba ¿entiendes? y ahora yo lo que quiero es no sentir esta emoción y lo que hago es que la proyecto culpo la justifico y pues no cada cual era lo que tenía que hacer o sea algunas personas serán inclinadas a tomar alguna pastilla otros se sentirán inclinadas a meditar otros se sentirán inclinadas a ver un médico otros se sentirán inclinadas a hablar con una amistad eso yo no sé lo único que sé es que lo que sea que estés sintiendo es solo eso lo que sea que estés viendo es solo eso lo que sea que estés escuchando es solo eso no hay nada que gestionar ¿entiendes? porque el tratar de gestionar es el que involucra un yo el gestionamiento tendrá lugar por sí solo no te preocupes no creas que eres tú el que lo está gestionando eso toma lugar lo que nos ofrece una enseñanza como un curso de milagros es a vivir en paz con la emoción no a tratar de erradicar la emoción porque de nuevo para yo erradicar la emoción o tratar de lidiar con ella tiene que haber un yo que esté tratando de lidiar con ella pero si si se permite la emoción ser pues se hará lo que se tenga que hacer y cada cual yo no sé será guiado a hacer lo que sea lo importante es no perder de vista que lo que tú eres no es ese cuerpo que cree que está sintiendo esa emoción lo que tú eres es la conciencia misma eso que no se puede explicar en palabras que es el espacio dentro del cual está este aparente yo dentro del cual toda la gama de emociones y experiencias tienen lugar es como la la analogía del sueño cuando estás durmiendo y estás soñando lo único que hay es la mente que está soñando el sueño no hay más nada pero el sueño está tiene 20.500 imágenes y sensaciones y todo eso bueno no pasa nada ninguna de esas cosas afecta la mente que sueña el sueño por eso es que un curso de milagros te dice desde un principio nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de Dios en otras palabras nada real la mente que sueña el sueño no puede ser amenazada por el sueño nada irreal existe el sueño de la mente es totalmente irreal no existe cuando esa comprensión cala en esto radica la paz de Dios y entonces por eso es que el curso te dice que se te puede resumir en esas dos oraciones pero el ego se involucra el yo se involucra el yo quiere empezar a hacer todo tipo de cosas y ahí donde se pierde porque hay un yo involucrado por eso es que no hay nada que hacer muy bien van más preguntas porque veo que en el chat todavía nadie hace preguntas ya les pregunté si alguien tiene alguna duda y no nadie ha puesto nada pero yo si tengo algunas para ti muy bien cobrar o no cobrar por terapias yo doy terapias y yo lo hago por aportación voluntaria y he estado en conflictos con mi esposa porque mi esposa me dice cobra 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 una cuota fija y yo yo no quiero cobrar porque pienso que hay personas de Sudamérica que no pueden pagar lo que lo que pagaría alguien de Canadá por ejemplo entonces he decidido hacerlo por aportación voluntaria pero me siguen surgiendo dudas a veces vuelvo a tener la duda de si estoy haciéndolo bien si debería poner una cuota fija en tu experiencia ¿qué onda con el dinero en general? esto fue un ejemplo nada más pero ¿qué onda con el dinero? el dinero ¿qué onda con el dinero? ok aquí es donde cometemos el error de confundir forma y contenido el Espíritu Santo le da igual si cobras o no porque este sueño no es real el rollo es que tú te crees que tú eres este personaje y ahora tú estás adhiriéndole a esta experiencia significado por todas partes si para ti el dinero significa algo tú vas a proyectarle un significado al dinero y en función de ese significado es que te vas a sentir como te vayas a sentir cobrar o no cobrar es irrelevante eso es lo de menos si cobras cobras y si no cobras no cobras de nuevo no eres ni más ni menos espiritual por cobrar o no pero lo que sí estás mirando es el significado que le estás dando al dinero eso es lo que está el Espíritu Santo mirando porque nada significa nada ¿entiendes? ahora ¿qué pasa? el manual de psicoterapia de un curso de milagros eso yo te lo recomiendo que te lo leas es muy cortito y ahí te lo define todo muy claramente porque el problema no es que yo dé terapias el problema es que yo crea que yo soy el terapeuta y que yo puedo ayudar a otros ahí estoy yo en la misma trampa ¿entiendes? por eso es que el terapeuta y el paciente son lo mismo son parte de la misma mente cuando alguien se encuentra en mi experiencia en mi presencia digamos que yo estoy jugando el rol de terapeuta o lo que sea en realidad yo no soy terapeuta de nadie porque soy yo ahora como ego creyendo que puedo ayudar no yo simplemente observo este encuentro que tiene lugar y eso que nos unió eso que nos puso ahí es el terapeuta ¿ves la diferencia? entonces ¿qué pasa? si en tu caso si tu función es ser terapeuta porque eso es lo que está tocando en tu guión tú simplemente lo pones en manos de aquel mira yo no tengo idea que se haga tu voluntad mientras tanto pues nada observa que tú sientes con relación a esa idea del dinero y a veces se cobra y a veces no se cobra y no pasa nada o sea todo todo se va dando como se da lo importante es que tú no pierdas de vista que tú no pierdas de vista que todo esto es una proyección y que simplemente tú estás viendo cómo la vida te está utilizando ahí está la diferencia por lo tanto no hay que entrar en el juego de si debes cobrar o no debes cobrar yo no sé o sea yo cobro cuando me piden una consulta privada yo cobro y de la misma forma que a veces con amistades no cobro nada porque es lo que está ocurriendo o sea que no sé a veces se cobra y a veces no pero lo importante es observar si hay culpa detrás de eso eso sí eso es todo el Espíritu Santo no le importa lo que hagas en el mundo porque él no presta atención a ello él lo que quiere ver es dónde todavía está la culpa inconsciente escondida y hay mucha culpa en el área de dinero en el área de en todas esas áreas entonces lo que queremos es deshacer la culpa y de ahí en adelante pues mira funcionalidad que como te digo en este mundo pues es todo si alguien quiere de tus servicios pues perfecto y si está dispuesto a pagar y tú sientes que lo importante es que de nuevo que mires honestamente desde dónde tú estás poniendo esa práctica porque si yo me fuese por ahí por el mundo tratando de ser el salvador o el que de verdad sea algo pues entonces yo estoy tan perdido como todos los que me encuentren pero si tú estás claro que tu única función es perdonar entonces ahora inclusive mirar la idea del dinero y todo eso es una oportunidad muy bonita que la vida te ofrece para que mires simplemente para que mires ok mira como estoy agarrando este pedazo de papel y estoy proyectando a otros inexistentes imágenes ok la creencia de que ellos quizá no tienen recursos pero eso es lo que estás representando es la carencia que hay en ti cierto más nada el que le toque el que se supone que tenga que estar en tu presencia y si se supone que tengan que haber recursos y eso lo orquestó la vida misma los recursos aparecerán entiendes pero tú simplemente te abres a lo que es a tu proceso de sanar entiendes eso es tu única función tú enfócate en tu proceso de perdonar de sanar de recordar la verdad y utiliza todos esos escenarios para práctica entiendes y de ahí en adelante pues bueno si se supone que terapia es lo que te toque a ti hacer pues eso forma parte de tu guión como otras personas son pilotos otros son músicos otros son barrenderos otros son empresarios entiendes no importa cuál sea el escenario lo importante es que no pierdas de vista porque de nuevo el espíritu santo no le interesa lo que está pasando en tu sueño es lo que le interesa es lo que está pasando en la mente la mente o está distraída con el sueño o no está distraída con el sueño ahí está la diferencia ese es el único enfoque no traigas el curso de milagros a tus problemas mundanos tú al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios el curso tú lo llevas a la mente los problemas mundanos te exponen te ayudan a mirar dónde está la culpa inconsciente que le estoy proyectando estas imágenes por las cuales yo creo que esto debería ser así esto no debería ser así tranquilo hay una cosa que me encantó en uno de tus videos que dices cuando te preguntaron que si existe libre albedrío y tú dijiste que no que lo único que existe es la elección del Espíritu Santo o el ego entonces explícanos un poquito más qué significa esto de que no tenemos libre albedrío y que lo único que necesitamos es elegir entre el sistema de pensamiento basado en el miedo o en el sistema de pensamiento basado en el amor claro mira estos son textuales de un curso de milagros en principio el pedido no quiere decir que tú puedas establecer el plan de estudios en otras palabras establece que tener libre albedrío no quiere decir que tú puedas establecer tu guión tu guión va a ser como va a ser significa no obstante que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado aquí es donde está la trampa muy sutil el curso no le está hablando al personaje le está hablando a la mente que me sueña esa es la que elige entre dos sistemas de pensamiento por lo tanto lo que está hablando lo que está diciendo prácticamente es que el único libre albedrío que la mente tiene es elegir entre sistema de pensamiento del ego o el sistema de pensamiento del Espíritu Santo si elige el sistema de pensamiento del ego que es lo que proyecta el sueño obviamente pues se va a creer este mundo se va a creer que esta es su realidad y va a reaccionar a él si elige el sistema de pensamiento del Espíritu Santo lo único que va a ocurrir es que ahora el mundo no se lo cree ya el mundo no le afecta esa es la única diferencia entonces ¿qué pasa? yo le digo a la gente para hacerlo más simple el que tú creas que tienes libre albedrío no es irrelevante yo no voy a entrar en ese detalle porque no quiero o sea yo reconozco que esto es una piedra bastante fuerte para el ego porque el ego cree que está en control y que controla las cosas cree que es el arquitecto de su propio destino efectivamente entonces lo que yo diría es esto mira actúa como si tú crees que tuvieses libre albedrío mientras simultáneamente eres consciente de que no tienes libre albedrío y te explico por qué y esta es la parte que yo siento que para mí ha sido un apoyo grandísimo si yo creo que tengo libre albedrío que yo soy el que estoy eligiendo entonces se está abriendo la puerta para la culpa porque entonces voy a sentirme culpable por cosas que yo hice que yo no debía haber hecho o cosas que debería hacer pero que no estoy haciendo ¿entiendes? porque yo creo que tengo el libre albedrío así que yo debería hacer y eso es lo que engendra es mucha culpa sin embargo cuando soy consciente de que no tengo libre albedrío que la que me vive que es la que me está viviendo es la que maneja los hilos por lo menos ya dejo de sentir culpa por lo que sea que esté teniendo lugar y mira lo curioso de este caso cuando soy consciente de que yo no tengo libre albedrío porque yo no soy el que hago las cosas también puedo reconocer que mi hermano tampoco tiene libre albedrío y por consiguiente él tampoco hace las cosas y eso quita culpa eso quita culpa deja de juicio deja de juiciar a los hermanos y te une te une porque ya tú te das cuenta claro mi hermano no me está haciendo nada no es personal es que ese es su funcionamiento yo lo que tengo es que respetarlo y eso a mí en mi proceso me ayudó muchísimo a poner en práctica el perdón porque en un principio me era muy difícil hasta que esa ficha empezó a calar claro yo no estoy perdonando a mi hermano por lo que hago deje de hacer aunque el perdón no tiene nada que ver con dos personas el perdón es simplemente despojar de significado la experiencia pero se me fue más fácil darme cuenta que lo que sea que mi hermano está haciendo es la voluntad de la totalidad entonces no puede hacer nada ese es su guión y eso eso te ayuda a unirte eso me ayudó a mí me ayudó muchísimo esa comprensión de esa manera me parece maravilloso esto y me clarificó muchísimo va más preguntas pero como quedan yo tengo la opción gratuita del Zoom son cada 40 minutos tenemos que hacer un corte ¿te parece bien que nos volvemos a conectar nuevamente con el mismo link? está bien muy bien entonces cerramos este y cambio y fuera nos volvemos a conectar todos con el mismo link ¿sale? muy bien cambio y fuera ok